El grupo de mujeres protestó a las afueras de la presidencia de Tapachula para que se les brinde medidas de protección y puedan regresar al rancho Nancinapa y San Juan, donde fueron desalojadas el pasado 2 de junio del 2012 presuntamente por Rodrigo N y 23 personas más. La afectada Matilde Flores de los Reyes informó que buscan regresar al predio ubicado en la zona baja en el tramo Jarita-Ciudad Hidalgo, sin embargo la policía municipal les impide hacerlo. La también presidenta contra la cruzada contra la violencia contra las mujeres se instaló a las afueras de la alcaldía para pedir que la policía municipal y estatal ya no las persiga en los predios donde fueron desalojadas. El motivo de esta huelga de hambre es porque queremos resolución hacia el rancho Nancinapa y San Juan, por el motivo de que nosotros nos desalojaron. Entonces aquí tengo yo las encuestas para que nosotros nos hagan caso, que la policía municipal y estatal ya no nos persigan y nos están en el rancho San Juan de San Juan y Nancinapa, de la zona baja de donde fuimos desalojados el día 2 de junio del 2012. Mil lona petitorias sean consignadas ante el juez penal y pedimos que la procuraduría ya no nos siga protegiendo delincuentes como en las averiguaciones. Yo a conocer que la juez federal Guadalupe Aguilar Chandomí les concedió medidas de protección de acuerdo a la carpeta de investigación 0461-0890501-2006. Quiero la fiscalía del estado consignar las averiguaciones previas ya mencionadas y que no proteja a nadie, únicamente que se aplique la justicia.